Esta escena llena de pánico se vivió en septiembre del año pasado, después de que una exoficial de policía de Dallas, Amber Geiger, disparó y mató a un hombre inocente, a Botham Jen, en su propio apartamento. Geiger dijo que ella pensaba que había ingresado a su propio apartamento. El resultado, esta sentencia. La sentencia de 10 años, con la posibilidad de salir después de 5 años, es mucho menos de los 99 en prisión a los que ella se enfrentó. Fuera de la corte, se visualizaban protestas y confrontaciones intensas. El caso puso en discusión si existía un trato diferenciado entre los oficiales blancos hacia las personas de color, y la madre de Jen habló contra la policía. Si Amber Geiger fuera entrenada para no disparar en el corazón, mi hijo estaría aquí hoy. Pero dentro del tribunal, el hermano de Botham Jen, Bram Jen, de 18 años, mostró un poder acto de perdón hacia Geiger, después de que la sentencia fuera dictada. Y sé que si vas a Dios y le preguntas, Él te perdonará. Quiero lo mejor para ti, porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría que hicieras. Y lo mejor sería darle tu vida a Cristo. Entonces todos presenciaron una muestra increíble de amor, una que abogados, empleados de tribunales y reporteros dijeron que nunca antes habían visto en todos sus años. No sé si esto es posible, pero ¿puedo darle un abrazo? Por favor. Después del abrazo de Bram a la ex oficial, vino otra espectacular expresión de amor. La jueza del Dristito Estatal, Tammy Kemp, le dio a Geiger una Biblia y la dirigió a leer Juan 3.16. También le dio un abrazo. Estas acciones inspiraron a la familia de Jen y los miembros de la congregación a la que ellos asistían, quienes se reunieron a celebrar este acto de perdón en su iglesia. A pesar de que la muerte de Botham generó conmoción, su familia y su iglesia prefieren dejar de lado el dolor y recordarlo como quien en realidad era un adorador. Botham era un joven muy carismático. Si lo conocías, lo llegabas a amar. Y de esta manera, la noticia de un asesinato se convirtió en un ejemplo de perdón para todo el mundo, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!